Vino a este mundo cheto de Camila Lagandul La cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl Fue su papá Quirino y un señor que estaba ahí Se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó Tápate algo y salte pa' afuera que le tiembla la mollera Y si le tiembla es que hay temblor Ay nanita se está cuarteando con razón me está mojando Seré el niño o seré yo Ay que repito escuincle Opinaron periodistas que lo fueron a mirar Tiene cara de chinche Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá Ay que re chulo niño Decían esas creticonas que nomás van a fijar Este igualito autimio Aunque diga don Quirino se parece a usted Ni hablar Vi bautizar a Cheto de Camila Lagandul Arrugado, trompudo y prieto y con su ropón azul Bolos y sopa anuncio con tamaño medallón Pero atrás se imprimió un anuncio de las glorias de Colón Ya me tenían a Cheto y en la pila bautismal El agua se puso inquieto y que la empiezan a regar Pues destápele aquí el pechito Ay señor no provecito Se nos puede hasta resfriar Destápele que es bautizo Si se moja Dios lo quiso Ay lo saca usted a solear Ay que repito es Cheto Uno le hace que este prieto se merece un adicuz Yo creo que está tan prieto Porque ya hace como un año que nos cortaron la luz Ay que re chulo es Cheto No me dieron mi boleto como le dieron a Juan No se llama boleto Es el bolo de un cristeto Pídale uno a Sebastián No me dieron mi boleto como le dieron un cierto No me dieron mi boleto como le dieron a Juan No me dieron mi boleto como le dieron a Juan No me dieron mi boleto como le dieron Y yo�을 diciendo